Steamboat Willy, o sea... Bote... Steam, ¿qué significaba? Bueno, es antiguo. De hecho, ese año, en ese año creo que nació mi abuelo, que ya falleció. Y ahí está el Steamboat, gente. Él es el protagonista de este juego que vamos a jugar ahora. ¿Viste el nuevo trailer del Poppy? Sí. En ese tiempo, creo que era novedad que las animaciones tengan sonido. Y esta fue como que una de las primeras, o la primera, si es que no me equivoco, en sacar una animación con sonido. Aunque no tenían voces, por lo menos. O sea, no tienen voces, pero sí sonidos, ¿no? O sea, supuestamente este es el ratón que se coló a un barco, ¿no? Porque en los barcos... Ustedes saben que en Latinoamérica no existían ratas hasta que vinieron los españoles. Con los barcos. Las ratas se colaban a los barcos. Entonces, esto supongo que hace una alusión a que... Este es el dueño del barco y la rata se metió. O el ratón. Que sería el Steam Wiggy. ¡Me la caga! Te agradezco el jefe maestro. Gente, ¿te imaginas que alguien le ha metido copia? Esto no, no debería. Una vez termine el stream me va a salir si que tengo copia o no. WTF WTF Y ustedes saben que estas animaciones se hacían con papel todo y simplemente lo filmaban. Haciendo pasar varios papeles a la vez, ¿no? Lo que sí no sé es cómo añadían el sonido. ¿Qué carajo? Está muy flaca. No, esto no es de terror, esto no es de terror. El juego es de terror, pero esta es la animación de la que el juego se ha inspirado. No, esto no es de terror. No, esto no es de terror. No! No, esto no es de terror. No, esto es. Pues, lo hizo que no es una vez más. No, esto es de terror. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué fue? Se lo levanto así todavía Bueno La cabra se comió todo Métete Ah, era un libro de música Se armó la orquesta Bueno, esa cosa así no se nota el menos No, al gato, no Ay, no, bueno, maltrato animal Le dio al pinche La primera estirada de ganso, let's go Están tomando su leche tranquilos los cerdos y se le pone a tocar música jalándole el culo Let's go Pero buen tema se sacaron Bueno, bueno Y así eran las caricaturas Pues no tenían como que Tanta línea Ni nada O sea No tiene mucho sentido Porque Comienza con él manejando el bote Luego Rescata a la chica Se ponen a tocar Una casi está continuando el lore con el viejo Vale, va a hacer chambear De la chica Guido, va a hacer chambear No tiene mucho sentido ¿Qué tal? Eh, no hay De la chica De hecho, me da curiosidad, o sea, es cierto lo que creo que es. Es un cortometraje de 1928. Fue producido en blanco y negro, estrenada, claro, en Walt Disney Studios. La caricatura, ajá. Se considera el debut de Mickey y Minnie Mouse. Aunque ambos personajes aparecieron varios meses antes en una proyección de prueba. Timbalt Willy fue la tercera película de Mickey producida, pero fue la primera a distribuirse. Es especialmente notable por ser uno de los primeros dibujos animados con sonido sincronizado, ¿ya ves?